Ni tú ni yo Somos culpables De este amor prohibido Que nació entre los dos Tú me quieres Yo te adoro No importa el culpable Lo que importa es nuestro amor Tú me quieres Yo te adoro No importa el culpable Lo que importa es nuestro amor Dicen que un amor prohibido La ley lo condena Que pronto se acaba Que no tiene perdón Pero no hay ley Que pueda separarnos Solo Dios sabe Si nos perdona o no Pero no hay ley Que pueda separarnos Solo Dios sabe Si nos perdona o no Dicen que un amor prohibido La ley lo condena Que pronto se acaba Que no tiene perdón Pero no hay ley Que pueda separarnos Solo Dios sabe Si nos perdona o no Pero no hay ley Que pueda separarnos Solo Dios sabe Si nos perdona o no